¿Qué tenemos que readecuar la manera de ejecutar nuestro presupuesto? Hay alguien que dice que hay una incomodidad con el tema, creo que en el tema de educación, que dice que cualquier otra acción que signifique pueda ayudar a la implementación del PES. El PES es que no hay más que el programa ejecutivo del sector salud. ¿Y qué tiene de característica ese programa? Que por cada dólar que ponga el gobierno del Estado hondureño, la comunidad internacional va a poner tres. Y entonces lo que falta aquí es un elemento de diálogo. Yo, como les digo, siempre le doy a todo el mundo el privilegio de la duda. No creo ni quiero creer que haya detrás de estos elementos políticos. Una, yo creo que no han terminado de entender cuál es el proyecto. Nosotros vivimos desgraciadamente en un país donde nos depriva en la cultura de las escuelas. Y de una manera, por más que les he explicado, la intención del Congreso se borró todo aquello. Se hizo un dictamen nuevo que ustedes no ven, son tres puntitos. Uno, autorizar a las secretarías para que reacuden sus presupuestos. O sea, su programa operativo anual y se les dice dónde deben priorizarlo. Nunca en uno de sus espíritus dicen que hay que despedir. Gracias. Gracias. Gracias.